Gracias a Dios, a todos mis seguidores y a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Les mando muchos saludos y muchas gracias a todos los que van a ver mi video y a toda la gente que me rodea. Gracias por todo, muy agradecido. Y gracias por todo y por ahorita estamos al millón, quién sabe más adelante, porque ustedes saben. Yo creo que las inyecciones esas, paredes sueños, creo y todo. ¿Cómo le quedará a las viejas panzonas? Mira cómo tengo el aparato digestivo. Mira, mira, de que no tengo panza, ahora me dejaron sin panza. Voy a aparecer Barbie cuando me levante. ¿Qué vas a aparecer? La Barbie. ¡Ah, caray! No, pues, yo... Ay, vino mucha gente a visitarme, pero pues no le he recibido. No, no, tiene que... Y luego, pues... No tienes que hablar mucho, no tienes que enojarte, por favor, no te enojes. Pero ya eso de que me levanté, vienes a reclamarme tú otra vez, ya sabías en la mañana. Pero en la mañana me dijiste que nomás te mojaste las manos, no me dijiste que habías lavado. Es que sí me voy a comer, es que hay leche, es que hay más gusto. Pues es absurdo. ¿No te sentías bien? Ahora yo, la doctora, me dijo que no tomara suero, no tomo, tomo estas botellas y le encargué. Bueno, por ahí me llegó un pajarito que me dijo que te has levantado por ahí, que te has seguido mojando. No, no, no. Quiero que me ayudes, por favor. Pues eso te lo digo hacia el pico. Ok. Yo eché en jabón esos tres, dos pantalones. Entonces yo mandé al malo para que lo echara en jabón, porque él iba a sacar. Pero como yo ya lo conozco, yo me levanté muy de mañana y la sací, la atendí. Y eso a mí no me conviene tener. Ahorita fuera ahora que él no me lo hubiera lavado. Ajá. No me pasa nada. No, no te debes de mojar. Por favor, ayúdame en eso. Por favor. Ya hablé contigo en el momento.